Gracias, señora presidenta. Señoría, gracias por su interpelación. Usted ha hecho una serie de suposiciones y afirmaciones y consideraciones políticas en las que, permítame no entrar, me voy yo a tener a datos fácticos y a informaciones que les quiero suministrar respecto de estas potenciales prospecciones. Como recoge el comunicado de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos, este organismo firmó el 20 de diciembre de 2017 un acuerdo con ENI Marruecos sobre la zona denominada Tarfaya Offshore Shallow, situada a lo largo de la costa de las ciudades de Sidiivni, Tantán y Tarfaya. La zona en cuestión, Tarfaya Offshore Shallow, objeto del acuerdo petrolero, abarca una superficie de unos 23.900 kilómetros cuadrados con una profundidad de hasta 1.000 metros bajo el nivel del mar. Según la legislación marroquí aplicable, el acuerdo petrolero es una condición previa para obtener permiso de exploración, que no implica necesariamente la perforación, ya que existen diferentes técnicas de prospección, como las exploraciones magnetométricas, gravimétricas o estratográficas, que no implican utilizar técnicas agresivas. Tampoco implica, per se, la concesión de una explotación de hidrocarburos. El acuerdo, una vez firmado por la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas, debe ser aprobado por un decreto conjunto del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Finanzas. Quiero subrayar con esto que nos encontramos en la primera fase de un largo proceso. La prospección no quiere decir necesariamente que al final se perfore o se explote el petróleo, como ponen de manifiesto las campañas de exploraciones llevadas a cabo en el pasado, puesto que ello depende tanto de cuestiones técnicas como de consideraciones económicas y financieras. En efecto, esta zona ya ha sido objeto de prospecciones en el pasado. Empresas como GALP, DVM Internacional o Tanger Petroleum cuentan con permisos de exploración en la zona, de acuerdo con las memorias anuales de años anteriores y otra información de la Oficina Nacional de Hidrocarburos de Acceso Público. En segundo lugar, quiero insistir, señoría, sobre un aspecto fundamental que debemos tener en mente al tratar esta cuestión. Y este es que la autorización de las prospecciones objeto de discusión aquí recae en el ámbito de las decisiones de un país soberano. Marruecos, como cualquier otro país, como España, tiene el derecho a gestionar su territorio y sus recursos en la manera que considere oportuna y no cabe, en ese sentido, objeción posible. El desarrollo y la prosperidad de Marruecos son un objetivo legítimo que España debe respetar y alentar en beneficio de sus ciudadanos y de toda la región del Mediterráneo Occidental, de la que también formamos parte. No obstante, bien es cierto que ningún país vive completamente aislado de su entorno y la comunidad internacional es hoy una sociedad organizada que cuenta con reglas y principios para garantizar la convivencia ordenada y pacífica. Existen, pues, límites a las actuaciones de los Estados. El derecho internacional obliga a los países a proteger el medioambiente y ofrece garantías y establece responsabilidades si hay consecuencias negativas para terceros países. Quiero que sepan ustedes que el Gobierno de España siempre estará vigilante en la protección de su medioambiente y tengo la certeza de que el Gobierno marroquí ejercerá todo su celo en la protección del medio marino. Relacionado con este asunto, se suele recordar que España y Marruecos aún no han delimitado sus aguas. Es verdad que entre 2003 y 2007 hubo nueve rondas negociadoras de un grupo de trabajo para la delimitación de los espacios marísimos de la fachada atlántica, pero se suspendieron ante la falta de acuerdo. Tampoco lo ha hecho España esa delimitación con Argelia ni con Francia en el Mediterráneo, porque se trata de procesos complejos en los que entran en juego muchos factores. Es un tema pendiente, es cierto, pero en puridad que España y Marruecos delimiten sus aguas no altera el dato objetivo esencial, que una delimitación no cambia la naturaleza de las cosas. Marruecos y España, Marruecos y Canarias serán siempre vecinos. La delimitación de los espacios marítimos entre estados ribereños o con costas enfrentadas, como es el caso, se hace por mutuo acuerdo, según establece el derecho internacional en la ya citada Convención sobre el derecho del mar. A la espera de que este mutuo acuerdo se materialice, las legislaciones nacionales de ambos países contemplan el criterio de la equidistancia, una solución provisional avalada por la jurisprudencia internacional. Pues bien, aplicando ese criterio, es indudable que esas aguas están dentro de la jurisdicción marroquia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Piña. Señoría, ya he citado antes que el principio de soberanía tiene al mismo tiempo un límite a las actuaciones que, sobre su base, se pueden realizar por parte de empresas y estados y que hay que tener en cuenta las eventuales consecuencias para los países vecinos de las actuaciones que uno autoriza en su propio territorio. Así, en cuanto a la realización de prospecciones y de perforaciones en la plataforma continental, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de la que tanto España como Marruecos forman parte, el Estado ribereño tiene el pleno derecho de llevarlas a cabo, pero siempre respetando la legislación internacional aplicable en materia de protección del medioambiente. Permítame en este contento recordarle que, en cualquier caso, España y Marruecos mantienen una excelente relación y que, en consonancia con ello, este asunto ha sido tratado con las autoridades marroquíes por los cauces diplomáticos habituales y que yo mismo he hecho gestiones personales con esas autoridades para trasladar nuestras posiciones al respecto. Así, el pasado 29 de enero mantuve una conversación telefónica sobre este asunto con mi homólogo marroquí, con quien, por lo demás, había hablado también pocos días antes en Argel, en el marco del Foro Mediterráneo 5 más 5. En esas conversaciones me transmitió la voluntad de Marruecos de seguir dialogando sobre esta cuestión con un espíritu de respeto y confianza mutua propia de países vecinos y socios. Así fue cuando España hizo también prospecciones en sus aguas y así será ahora. Además, nuestra embajada en Rabat se mantiene en contacto con las autoridades marroquíes y hace un estrecho seguimiento sobre este asunto. Finalmente, quiero reiterar la mejor disposición del Gobierno para mantener plenamente informadas a las autoridades canarias en un espíritu de transparencia y de respeto al marco competencial. En ese sentido, el pasado día 30 recibí al presidente de Canarias, al señor Clavijo, para tratar de esta cuestión, entre otras. Y ambos acordamos seguir intercambiando información y cooperar con lealtad institucional para el beneficio de los ciudadanos canarios y del resto de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por concluido el Pleno. Se levanta la sesión y muchísimas gracias, señorías.